Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, y a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Ese cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Ese cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor Gracias por ver el video Tu no quieres, si te conviene cuando yo también te olvido, si te olvido